Bueno, es lo que me ha dado muchas cosas, gracias a mi trabajito aquí, le he podido ayudar a mi esposo a salir adelante con la familia, con el estudio de las hijas y muy agradecida con Dios por este trabajito. Ella es doña Liliana Barrantes, tiene 39 años de laborar en el hospital Escalante Pradilla. Así de agradecida está por la bendición de tener un trabajo con el cual puede, según dijo, apoyar a su esposo para sacar a su familia adelante. Empezó en el departamento de estadística, donde estuvo por dos años, luego se mantuvo como secretaria de la erección médica por 33 años y ya lleva cuatro en la administración del nosocomio. Indica que en este lugar se requiere de mucho orden, por la cantidad de trámites y documentos que se manejan. Sí, mucho papel, mucha información que manejar, pero con la práctica, como que dicen, ¿cómo es? La práctica hacia el maestro, y ahí va uno aprendiendo poquito a poco y llega a dominar todo. Cuando estuve ahí en la dirección médica, fueron como uno, dos, tres, como cuatro o cinco directores con los que estuve. Se fueron algunos, otros se pensionaron, pero sí, como cinco directores. Y aquí con don Ramón, sí, solo con él. En su puesto actual dice que se encuentra un poco más tranquila. Pues aquí es más tranquilo en la administración, lógicamente, porque la dirección es la que lleva el peso de todo, de todas las quejas, todos los pacientes que vienen aquí a diario, una cantidad increíble. Este primero de mayo es un día especial. Se celebra el Día Internacional del Trabajo y doña Liliana no desaprovechó la oportunidad para felicitar a todos. Una felicitación a todos los trabajadores, porque sabemos lo duro, hay gente, bueno, sobre todo a las mujeres trabajadoras, ¿verdad? Porque tenemos una doble función, que somos amas de casa y trabajadoras a la vez. Llegamos a la casa y no termina ahí el trabajo. Tenemos que llegar a hacer comida, cuando teníamos los hijos pequeñitos, revisar tareas. Y entonces, una felicitación a todos los trabajadores y sobre todo a las trabajadoras. En TV Sur Canal 14 nos unimos en esta fecha tan importante. ¡Feliz Día Internacional del Trabajo!